¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Me he percatado que ya falta poco para los 200k, amigos. ¡Qué emoción! Ayúdenme suscribiéndose. Y también compartiendo el video para que todo el mundo tenga chisme. Vamos a empezar rápidamente y no podemos olvidarnos de la cadena de TikTok que estamos siguiendo. Por suerte los chicos se han puesto las pilas. Nos habíamos quedado en Lauren y ahora le siguió Larry de una manera peculiar. Durmiendo, pero ahí está. Después Maddie con M. Nye que lo hizo pues también a su manera. Olivia. Cynthia Parker porque tiene la P. Kyu Gref, Riley y Zap Quesada. Nos falta poco para terminar. A la que nos invitaron a la cadena fue a Addison. Porque me imagino que la que lo creó pensó que no lo iba a hacer y ella era la primera, ¿no? Addison. Ya que la Addison anda muy ocupada, ya tenemos su fecha para el estreno de su película. Ya llega su película por Netflix también. Y recrearon la portada. Lo que sí fue tendencia y todo el mundo decía, oh, qué guau. Fue tendencia la Addison por su película. Pero no, si tú entras al Twitter pues todos los comentarios son un poco negativos. Porque no entienden cómo de TikTok rápidamente tuvo una película en Hollywood. Pero así es la suerte, amigos. Y Lika estaría coqueteando con Anaí. ¿Quién es Anaí? Y para los que no la conocen, pues ella es boliviana, muy guapa esta chica. Y él mismo le pone, me derretí. Y ella también ya está avanzando con ese coqueteo. Porque en uno de los TikToks de Lika también le comento, así soy. Como para seguir la conversación. Parece que se viene nuevamente el Live 2.0. Se van a reunir de nuevo estos chicos. Van a volver a ser un team. Y entonces empiezan a salir ya cosillas, ¿no? Por ejemplo, que Mabotero sí le gusta o le gustaba, por decir, Steffi. En el Acapulco pasado me andaba cotorreando. Me la cotorreaba. La cotorriza, la cotorriza. O sea, le tiraba el pedo. ¿Y tú qué pedo? ¿Y tú te diste cuenta? ¿Por qué me gustó aburrido? No, ella no. No, pero es porque estás guapa. Todos nos dimos cuenta. Todos nos dimos cuenta menos a Steffi. Por así decirlo. No, cosas de Steffi. Ya sabes. Cosas de Steffi. Cosas de Steffi. De Steffi es la niña de todos son mis mejores amigos. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, literalmente Steffi es esa. Pero Steffi es la que agarra felines así, güey. Y no lo digo por mí. Le rompieron el perro. Chola, digo, we're a Ben. Y ahorita es de... Pero si te diera, si te abriera las puertas, si te abriera las puertas para que le tires la onda ahorita, se la tirarías. Obvio, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, güey? No, y se los voy a decir bien. Aquí ponen el contexto. Mau Otero estaba diciendo que el año pasado cuando fueron a Acapulco, sí andaba queriendo algo con Steffi. Y luego dicen todos que eso era obvio, pero que la única que no se dio cuenta era Steffi. Pero ya Mau parece que le gusta otra persona. Tú acabas de decir que te gusta alguien más. Y también acabas de decir que casi le das un beso. Y que casi... No, pues güey. Por eso no fue el beso, ya sabes, porque me gusta alguien más. Pero yo vi el video y la persona que se quitó del beso fue Steffi, no tú. Eso es una cosa interesante. ¿Cómo se sienten? Entonces, vamos a decir una cosa. Cuando tienes a Steffi aquí, tú tienes novia. Pero cuando tienes a Steffi aquí, tú no tienes novia. No, güey. Eso sí, eso sí estuvo naquísimo lo que dijiste. Mau, mamá. No, es lo que estabas diciendo. No, pues güey, ayer fue el tope, ya sabes. O sea, el approach y como el error. O sea, no sabes un trato, ¿te das cuenta? Güey, con sus papás viendo por el retrovisor. Si no hubiera retrovisor, pues chance, sí. Va a ser de otra situación. JJ decía la verdad. ¿Por qué están diciendo esto? Porque en un video, Emilio y su amiga, no sé si es su pareja ya. Bueno, la cosa es de que dan características del video que no tienen nada que ver con las actitudes o características de Jimena. O sea, está muy apartado de lo que hace Emilio con Jimena. O sea, no son nada ahí compatibles. Y la gente ya dice, es aquí donde nos damos cuenta que Emilio nunca le iba a gustar JJ. No es su tipo en lo absoluto. Cuando caigo en cuenta que JJ tuvo siempre la razón y uno confiando en Emilio. Ahí saquen sus conclusiones, amigos. A César Pantoja lo vieron caminando con la Kim Chantal por el Six Flags. De la mano en actitudes de enamorados novios. Pues sí, los encontró una fan y estas son las imágenes. Aunque él dice que solamente estaban grabando, amigos. César, ¿qué opinas que te grabaron con Kim en el Six Flags? No, pues, nada, estamos en grabaciones, todo bien. Y la misma Kim Chantal dice que no le gustaría andar con él. Sí, dice, ¿te gustaría andar con César? Este, ¿no? ¿Por qué te fue nerviosa? ¿Ya te pusiste roja? No, no, pues César es un niño muy lindo, me caí súper bien. No sé, ¿desde dónde empezó el chipeo? ¿De dónde empezó? Ah, pues del video del Fénix. Y que Katia no se enojó por el besito que tuvieron. Katia se enojó contigo por besar a César. ¿Se enojó o no se enojó? Katia se enojó conmigo. ¿Vas a un beso no mi hombre? ¡Ah! ¿Es su hombre? ¡Ah! No, che. Este, no, Katia y yo seguimos siendo muy buenas amigas. Así que dice que no le gustaría, pero anda chequeando ahí sus videos de TikTok. En otro video también se ven en actitudes muy románticas. Pero ella dice que no es la del video que se equivocan. Vamos a creerles. Meli, ex de Eddie, el perreador, querido aquí en este chisme sumo, hizo un video donde iba a llamar a su ex. No recalcó cuál ex. La cosa que el ex le dijo que la extraña. Manda. ¿Tú me extrañas a mí? ¿Qué te extrañas? Mucho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, ya. No, mierda. ¿Qué te extrañas? ¿Qué te extrañas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, pues, todo el mundo decía, que esa es la voz del Eddie, porque sí, la extraña, la Mitch engañada. Pero no, él mismo comentó en ese video y dice, yo no soy, obviamente no soy. Y pues ya ahora critican a Meli porque no aclara. Y uno queda como pensando de que sí fue Eddie. Hicieron este Eddie donde están, ahí se pasaron, donde están todos los que, bueno, han tenido alguna denuncia, una casi denuncia o algún rumor que estuvieron con alguien menor de edad o que se metieron en problemas con alguien menor de edad. Entonces, que los iban a reunir y iban a empezar a hacer TikToks en la cárcel, todos juntitos. Se pasaron. Pero ya que pusieron al J.D. Pantoja, ¿se acuerdan de su amiguita con la que le sacaron el video, lamentablemente? Pues ella estaba haciendo sus TikToks bien tranquila cuando empiezan a comentarle acerca de Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza, ¿cómo te sientes al ver a la tremenda mujer? Y ella responde, pues yo cuando la miro a ella digo, qué guapa. Ahora sabemos por qué Kim se quiso operar, la competencia está fuerte. En estos tiempos las mujeres no compiten con otras mujeres. Bueno, les respondió súper bien a la gente que le tira hate. Bueno, no a ella, no, le estaban tirando hate a Kimberly. La chica está tranquila por su lado, amigos, que la meten. Brianda de Yanara. Responde porque una seguidora o una hate que está ahí pendiente, le dijo que no le gustaba su voz ni cómo hablaba. Soy la única a la que le choca cómo se comporta y en la forma que habla. Lo bueno que a ti no te tiene que gustar y puedes seguir con tu vida. Cálmate, Brianda, y cuéntanos quiénes son esas amiguitas que dices que te odian. Cuando todas las del grupito me odian, pero sin mí no tendrían tema de conversación. Mejor ponte alegre porque aquí Adriado puso la B de Brianda. En tu vida amorosa te va bien. Aquí pasó algo que no sé, a ver si ustedes lo entienden. Mariana puso en un juego, porque todos estaban jugando, hay que recalcar, que todos creían que era novia de YOLO. Entonces sus amigos, sus amigos, los que están presentes ahí, dijeron que era verdad. O sea, ya están diciéndolo tus amigos, amiga. Y se dan cuenta de que les toca sacar la paletita a YOLO con Mariana también. Y YOLO pone mentira. Entonces Mariana iba a agarrarla de verdad, amigo. Pero chequé porque lo iba a agarrar. Pero como ya vio que YOLO puso mentira, o sea, dije, ay no, yo no me voy a quemar. Entonces, no, mentira también. ¿Qué pasa? ¿Por qué no blanquean? Se ven bien, ¿ah? ¿Qué está pasando aquí? Pasamos a la Concept House aquí en Perú. Y pues Adriana, Adriana Campos, es captada con Tiago dándose un beso. Pero Adriana dice, si soy yo y es un abrazo, no veo el problema. O sea, no es un beso porque ya estaban metiendo a Natalia Coliflor diciendo, mira, que ya las dos estuvieron con Tiago. Y pues Adriana dice que no. Y también Natalia no ha confirmado nada por si acaso todavía. Pasamos a la sección, al chile sí. ¿Es la primera vez que se dan un beso en pantalla estos tórtolos? Yo creo que no, ya hemos visto bastantes besos, pero así de cerca para TikTok sí es la primera vez. Entonces todos festejaron el beso per gusto por primera vez. Y vamos a ver muchos más, obviamente. La cosa ya se viene un poco cursi porque así es la gente enamorada. Con él me siento como si volviera a ser un bebé indefenso que solo quiere amor. A la única que le rezo es a mi mamá y a mi novia. El Augusto sigue, está impactado con la Fernanda. ¿Me enseñas ese flow? Este es mi video favorito. Yo le pido la mano. O sea, si le vas a pedir la mano a la mamá, está bueno porque tú parece que te le corres. Los que hablaron de la relación fueron el hermano de Augusto. En realidad no pienso nada, simplemente festejo su logro y él está muy feliz y está re contento y se lo merece. Sé que hace tiempo vino buscando a esa persona, así que ya se le dio. Y también alguna de sus amigas. ¿Qué opinás de Fergusto? ¿De quién? De Fergusto. ¿Qué opinas de Augusto, amor? Ah, no sé, no sé, sentirnos. ¿Y se acuerdan de este video que Augusto estaba buscando a su princesa? Pues justo, justo quedó para Augusto y Fer y son la pareja de Disney. Cambiando de tema, pues los videos y edits donde Legna decía que sí la estaban criticando, comparando y diciendo que estaba dolida junto con Sofie, sí existen, amigos. Aquí estoy poniendo unos cuantos, los que me etiquetaron. Y pues muchos de ellos contienen las imágenes donde ellas mismas salían a decir lo que les había hecho a Augusto. Pero las fans de Augusto empezaron a recolectar imágenes y pruebas donde Sofie decía que le gustaban dos personas a la vez. Y los amigos de Legna no pasaban para nada a Augusto. Sofía quería con dos a la vez. ¡Aquí me! Además, Augusto dejó de seguir a Legna. Ya, ¿para qué más problema, no? Otra temita también pendiente es de que Kevlex junto con Fer ya tienen 5.3 millones de seguidores en Instagram. Entonces, como que le dicen a Kevlex, así como tú decías el contenido, así como le decía a Fer, pues ya te superó. Y la pelea viene en los comentarios de que Kevlex le dio seguidores a Ian Fer. Bueno, si vamos a ser justo, sí, Kevlex sí ayudó a que Ian Fer suba de seguidores, eso es cierto, para que sea conocida en otros lugares. Pero a la gente le gustó la Fer y entonces empezó a seguirla por sí sola ya.